La Banda Para que entre en la bachata Ahí todos están bien contentos Porque le viene a tocar Un grupo de bandiditos De la escuela musical Llegó la banda Tocando salsa Para que entre En la bachata Llegó la banda Tocando salsa Para que entre En la bachata Ahora sube ya como todo el mundo Contento se ha puesto ya Tirampando bailadores Porque vamos a gozar Llegó la banda Tocando salsa Para que entre En la bachata Ahí vengan todos bailadores Un perito rumberando Que la banda se ha puesto buena Y ahora sí que yo voy al paso Llegó la banda Tocando salsa Para que entre En la bachata Siempre pa'lante Nunca pa'lteran Y pa' con el impulso Camarán Porque yo vengo contento Y acabando en el solar Cuidado que por ahí vienen los generales Llegó la banda Ahora sí que ahora sí que llegó la banda Llegó la banda Traigo saón con mamita Y no bailo bamba Llegó la banda Ay pa' que gocela más Tu camas Llegó la banda Llegó la banda Deben contar por el señor Pero aunque ahora Llegó la banda Llegó la banda Esa es la banda Chancota vení Llegó la banda Llegó la banda 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 Que está Que manda Llegó la banda Pa' que gocen los rumberos Esto no es pa' changa Llegó la banda